Bueno, antes de todo, Alberto, al final se ha confirmado la decisión de Guillermo, que está un poco fastidiado el club por eso, ¿no? Me imagino que le trataréis de dar la victoria también a él, ¿no? Sí, hombre, muchas cosas. La evolución fue, parecía que todo iba muy bien, muy bien dentro del tema, también diagnosticado el tema del menisco, y bueno, dentro de lo malo apareció un mal menor. Sí, es verdad que la evolución en los últimos días fue mala, de repente le apareció dolor que no tenía en la rodilla, incluso una pequeña inflamación, con lo cual, pues bueno, Sergio Elfisio ya empezó a asustarse un poquito más. Y, pues bueno, decidimos que le echara un ojo también Dani Llorente, para tener otra opinión más. Dani ya apuntaba a que podía haber una lesión un poquito más grave. Entonces, pues bueno, se gestionó muy rápido que, por parte del club, una gestión perfecta. Que César Flores, el médico de las carreras de la selección femenina absoluta de España, que están a punto de marcharse dentro un poquito para el Mundial de Japón, que es decir, a un hueco, y le echaron ojo, el mayor especialista en rodilla, uno de los mejores de España en la actualidad, que le echaron ojo, se le llevó hasta Madrid ayer a que le miraran y diagnóstico. Confirmó un poco el diagnóstico, que se apuntaba que el cruzado estaba roto también, cosa que no se había detectado. Era la primera resonancia. Pues a partir de ahí ya es un problema más grave. Y ya calculábamos que con el primer diagnóstico que pudiera estar para febrero o así, y esto ya le hace perder la temporada. Pues con lo cual el chaval hecho polvo. Y el equipo, pues bueno, ayer no fue un entrenamiento de los mejores. Como siempre que pasan estas cosas, nos están pasando demasiadas cosas, algún día nos vendrán las buenas. Y a pesar de todo esto, estamos compitiendo, con lo cual muy orgulloso de los chavales. Son palos gordos, ya con lo de Julián, con lo de Gui, son chicos muy queridos en el vestuario, en lo humano y lo personal, lo deportivo pasa a un segundo plano y bueno, ahí a acompañarle. Se casa dentro de un mes también. También le afectaba a la boda y todo. Y hay que estar con él todo lo que podamos. Más allá de lo anímico, en cuanto a la competición, no sé si el club forza la situación de poder contar con algún otro jugador. Desde el principio estamos mirando. Un club siempre está siempre mirando por si acaso. No sabíamos tampoco el alcance de la lesión, no sabíamos cómo movernos o no movernos. A partir de ahí, pues son los pasos que hay. Que el área económica diga si podemos dar ese paso. Si el área económica da el ok, pasamos al área deportiva. En el área deportiva, no tenemos capacidad para hacer esas cosas. Necesitamos que, si damos pasos, que podamos darlos. Que podamos darlo, que eso no afecte al grupo, que se pueda seguir trabajando bien. Y bueno, ahora quedamos justitos. Quedamos justitos. Con Julián y Di, hemos perdido un poco el fondo al Mario. Jugadores muy polivalentes, jugadores muy sólidos en defensa. Y bueno, ahora estamos un poco más justitos en defensa. Sobre todo defensores centrales. Si estamos mirando, si estamos mirando lo que puede haber por ahí. No son fechas fáciles. No son fechas fáciles. Y lo que buscamos, pues bueno, si hay y si podemos, en el tema económico, pues bueno, buscar un jugador que pueda defender en el centro. Pienso que con Miguel y con Pino, ahora mismo es la mejor pareja de centrales defensivos de la categoría. Están impresionantes. Pero somos conscientes de que no lo van a poder aguantar toda la temporada. Queda muchísima temporada todavía. Y necesitamos un tercer jugador. Ahora está Juan echando una mano ahí en el medio también, sacándolo del dos. Pero bueno, llevamos un poco lo que va de temporada reorganizando el equipo cada 15 días un poco. Por suerte tenemos jugadores muy polivalentes y por suerte su actitud hacia ayudar al equipo es fantástica. Pero bueno, sí, estamos mirando lo que hay. Pero bueno, puedes imaginarte todo lo que nos ofrece ahora mismo. Vas a escribir un libro de todas las nacionalidades en las cuales casi no juegan ni a balón mano. ¿Más pronto que tarde? Bueno, más pronto. Cuanto primero mejor. Cuanto primero mejor si te vas a mover. Pero bueno, ahora lo de Gui fue ayer, como bien sabes, y bueno, hay que ir paso a paso. Primero hay que arreglar la situación de Gui, encauzarla toda y luego ver qué opciones hay y no traer por traer. Mirar a alguien que encaje y luego también que sea una persona excepcional como son toda esta gente. Que encaje bien el grupo y que no altere el grupo para nada que lo tenemos muy bien ahora mismo. Volviendo al partido de Zarauz, una cancha, bueno, los últimos años no se le ha dado bien al equipo, pero creo que está en otra dinámica diferente este año el equipo para poder hacer algo importante allí por través de los dos puntos que es el objetivo. Y, hombre, claro, te repito siempre. Vas a preguntar lo mismo todos los dos sábados. ¿Te puedo contestar ya para todo el año? Vale. Si el objetivo será ganar a Zarauz. Pero como todos los, como todos, con todo el respeto del mundo. Ya nos ha sacado JP en el libro gordo de Petete del Villa de Alanda que hace no sé cuántos millones de años que no se gana ahí. Pues bueno, pues vamos a intentarlo con muchísimo respeto. Zarauz es una cancha de las que gusta ir a jugar, que se llena, que el ambiente es precioso, siempre muy respetuoso además. Un ambiente muy positivo con su equipo, son todos chavales del pueblo y su afición está muy orgullosa de ellos, hagan lo que hagan. Por otro lado, es un club, un equipo, unos jugadores que están muy acostumbrados a pelear por abajo, a sufrir hasta el final. Entonces, pues los partidos nunca pierden la cara, siempre tienen fe. Es un equipo con alma. Los equipos con alma siempre hay que respetarles mucho porque pueden tener más o menos calidad. Este año les han marchado jugadores importantes. Miquel Amiribia o Jan Valenciaga han ido de Erasmus a Tailandia. No sabía yo que había Erasmus en Tailandia. Han ido de Erasmus a Tailandia. Dos jugadorazos. Y Alberto Benzabalaga que lo ha dejado y alguno más que también ha incorporado gente nueva y bueno, ahí en su casa siempre es complicado. Los tres puntos que tienen son solo en su casa. Bueno, Juan D, ¿cómo afrontáis este partido? Bueno, ya ha hablado un poquito Alberto de que nos espera un encuentro sobre todo de modo de trabajo. un equipo en su casa se hace fuerte, africción y sobre todo que intenta llevar los partidos al tramo final para conseguir eso, quitar del medio un poco al rival con la presión ambiental. Sí, la verdad, Zarago es de un equipo que en su casa pelea los partidos con su afición es muy fuerte. Yo tuve la desgracia del año pasado jugarme ahí el último partido con Agustinos y bueno, ellos siguen el AVE por lo tanto ganaron. Y sí que es verdad que es un equipo que con las bajas que tiene sabe que otros jugadores han cogido ese rol que tenían ellos y están peleando y bueno, están en la zona baja pero ellos saben jugar ahí y al final año, dos años se siguen quedando en la B así que es una cancha difícil que hay que ir con todo y sacarlo dos puntos. Les puede afectar mucho las bajas que decía el ministro porque han se reforzado con gente joven de la zona les están un poco adaptándose a la categoría y demás bueno, ahora quizás es un buen momento para pillarles, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cualquier equipo Zarao nosotros cuando tiene bajas es difícil adaptarse o sea, más que nada porque como bien habéis dicho es un equipo que siempre siempre han estado juntos siempre o sea, el mismo bloque y sí que es verdad que reajustar esos cambios es difícil pero bueno o sea, yo te digo allí ellos son fuertes nosotros venimos en una dinámica muy buena hay que seguir con ella y sumar la victoria. Tienes que como ha dicho Alberto ser un poco más soledades otra vez un poco todos para intentar suplir ahora esa baja también de Ghi. Sí, Ghi es un jugador muy importante en el equipo tenía un rol en defensa muy importante y en ataque poco a poco estaba entrando lo estaba haciendo muy bien el partido de Palma jugó espectacular y bueno somos un muy buen grupo estamos todos muy unidos y no será fácil reemplazar aquí pero sí que es verdad que con un poquito de todo lo vamos a conseguir y vamos a hacer que él también desde fuera disfrute como disfrutó el sábado. Tienes que potenciar un poquito más tu labor defensiva y olvidar el pueblo de lo ofensivo. Sí, bueno, o sea, sí que es verdad que por ejemplo yo el año pasado estaba muy acostumbrado a defender en el 3 y olvidé un poco lo que era defender en el 2 Alberto este año me ha dado esa confianza de poder volver a defender en el 2 y sí que es verdad que por lo que se puede decir yo soy un jugador más que aporta más en ataque pero bueno ahora hay que hay que apretarse y ponerse las pilas y aportar tanto en ataque como en defensa que al final un jugador de balón mano tiene que hacer eso. Lo que os está enseñando este inicio de temporada a todos tener que aprender a moveros también otras posiciones en la cancha como decía Alberto veremos si eso al final tiene su rédito positivo que todos esperamos que sí. Sí, o sea, como Alberto dice un jugador con más posiciones se adapte en más sitios puede defender el mejor va a ser o sea ya no es para el equipo que sí es para cada uno o sea cuanto mejor seamos en nuestra posición y podamos ayudar en otra mucho mejor para el equipo y para nosotros. Nuestro objetivo de filosofía de equipos que cuanto mejores sean nuestros jugadores mejores será nuestro equipo ellos tienen que adaptarse a eso están haciéndolo fantástico muy bien y endureciendo pocos equipos con dos bajas tan importantes como estas mantendrían la entereza como están manteniendo estos estos chavales y eso es a base de no perder ni un segundo en llorar que no merece la pena de mirar para adelante y de trabajar para crecer y que nuestra gente sienta orgullosa de nosotros no queda no queda otro luego por otro lado también pues mira siempre aparecen jugadores por detrás que van pudiendo meterse más minutos y te sientes también muy orgulloso de muy orgulloso de ellos yo me siento muy orgulloso de mi equipo eso tengo que decirlo siempre alguien sacaría una foto de ayer cuando llega el guía al entrenamiento y hay que dejarles que mantengan su ilusión en principio si no pasa nada hoy los 15 jugadores que quedan disponibles con mucha ilusión de poder darle más minutillos a Fran abajo que es el que nos lo tenemos un poco enganchadito que tiene mucha gana de jugar ayer me llegó un whatsapp por la mañana de él pidiéndome Fran trabaja trabaja como sabéis y llega siempre tarde en la sesión de vídeo igual que Abnera que salen de su trabajo y vienen corriendo ahí y llegan tarde en la sesión de vídeo y me pedía que si por favor que le podía mandar el vídeo por internet para poder verlo y quería verlo eso cuando te lo dice el jugador 15 que es el que en menos minutos está jugando que se ilusiona con poder jugar un poquitín un poquitín y dice joder pues algo estamos haciendo bien o con esta gente merece la pena irse al fin del mundo y pues bueno pues Fran tendrá sus minutos porque está pidiéndolo y tirando la puerta abajo como tienen que hacer los jugadores no picar no esperar a que alguien le sabe la puerta sino tirarla abajo igual que estamos súper orgullosos del partido que se marcó Abdela que está tremendo y que nos cuesta darle más minutos por culpa de la lesión de Gui que nos hemos ahí metido en algún lío con el tema de equilibrar la defensa y el ataque y tenemos que buscarle más minutos a ver si en cuanto si tenemos un defensor central más o Juan de nos demuestra que puede defender ahí muchísimo tal que seguro que sí tenemos que darle más minutos a Abdela que está ¿no? está entrenando muy bien entrenando pues digno de ver pues bueno como todos siempre nos preocupa más los jugadores que juegan menos minutos que los que juegan más minutos son los que los entrenadores tenemos que darles más cariño e intentar buscarle su sitio para que el equipo sea fuerte vale vale